Tú suenes la trompeta que arrancó el Circo Show Aquí te recibe el presentador del circo Vas a ver payaso, vas a ver mago Pero principalmente vas a ver muchisimo material Lo que esta pasando la temporada de verano de Villa Carlos Paz Quedate, disfrutalo, compartilo con nosotros Hacele RT, ponele me gusta, lo que vos quieras Es tu circo Menos mal que arrancamos, ya estaba harto de los... Te voy a decir, ¿verdad? Ya estaba harto de los debut de la temporada Porque aparte son las mismas preguntas Siempre ¿Qué tal? ¿Cómo te debutás? Ya está, por suerte arrancamos la joda ¡Bien! Mira que lindo está Cebra, mira que lindo está Cebra Una maravilla este ingreso ¿Qué vendría a ser esto? ¿Va a quedar así para siempre todo el verano o no? No, no, ojalá pudiéramos Pero es un parking y va a quedar un rato ahora Por la apertura de temporada Ya lo hicimos en el... En el aniversario de la discoteca Y estamos contentos Porque por acá entra la gente de una manera más especial Con una decoración que hizo Entre todas las chicas de nuestra familia Y entran directo a la terraza Y disfrutan de todo eso Es como un... Bueno, nos gusta cambiar Y es un ingreso nuevo Y una perspectiva diferente para los clientes Bueno, estás debutando en Circo Show Mi nuevo programa ¡Ja! Yo pensé que era para la web ¿Sí? ¡Ah! ¿Para la web? Claro Es para la web y para todos los canales Que ya lo están subiendo y sumando Lo vamos a levantar mucho Porque ahora no tenemos... Nadie tiene que hablar Todo el mundo mira todo por internet Y esto es muy bueno Por eso la historia Aparte menos los canales de Córdoba Entonces que no tenés... Si no sale por DirecTV No sale por ningún lado Ahora lo ves directamente con tu teléfono Desde cualquier parte Lo subís a tu cuenta de Twitter ¿No? Que tenés ya muchísimos seguidores A tu Facebook Y lo ven todo Estás ahí, por ejemplo En la playa de Zebra Beach Que si vamos a ver Que tenías Circo Show en estos días Lo buscás, lo pones Ves el programa en cualquier lugar En cualquier momento Eso es buenísimo Así es, te enterás de cualquier cosa Te viste el gusto Y pusiste el fisicoculturista Que te gustaba vos, ¿no? Ahí a Milton Estoy enamorado de Milton Por eso lo trajo ¿Qué va a tener Zebra este verano? ¿Qué va a tener Zebra este verano? De todo La temática es Creme de la Creme Significa que Buscamos un estilo decorativo Muy bonito para la discoteca Y mucho champán Francés Así que Bueno, pueden venir todos Está la barra Este verano en Zebra Es una nueva ¿Ya está confirmada la barra? Una nueva incorporación Sí, está confirmada Palabra con Carlito El piano Un amigo Y esperemos que Que disfrute él Su estadía Y mis clientes De su show acá Ahora te dan una noticia importante ¿Los miércoles? Los miércoles de la barra En Zebra Club Los domingos topete Los jueves Música electrónica Y una pista de pachanga Los viernes violeta Y los sábados Creme de la Creme El parador todos los días El 4 de enero Hay una gran fiesta En el parador Que viene 16 Big Lolitas Un gran discoteca Que ya llenó muchas veces Mucha discoteca de Córdoba Y los móviles de intrusos Los móviles de intrusos Desde Zebra Beach Pablo Lajuz En Tanga Y Mucho show Bueno, así es Así arrancamos Era hora que arrancamos Con boliches Juego de la noche Esta es temporada Carlos Paz Y vamos a mostrar Un poquito como está Dentro en Zebra Míralo Ahí está Música 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 Celebrando Que se viene ya El 31 La apertura de temporada De Zebra Que más podemos pedir Lajuz Gracias Gracias por todo Lajuz Son muy buena persona Vos De bien Brasila Vos me parece Me parece ¿No? Lajuz Como la mugre Está en todos lados Como arrancaron Con todo Como debe ser Víate lo que Víate que tienen Comprado hasta el clima Víate lo que es La noche Que les tocó En la apertura Que ayer llovió Se cayó Techo Pero No tocan Los palos El milagro Me gustó recién Como lo definiste ¿Cómo son? Unos cotudos Unos pedazos de locote ¿Quiénes? Un pedazo de locote Che Una vida del alma Vamos Un mosto Gracias a todos Por venir Gracias Escuchame Estoy Estoy siguiendo Porfa Pero terminala A esta hora A las divas Hay que seguirlas Así Escuchame Vos te decís No, no hablo El flaco no habla No, no, no O sea es que no Pará con la camarita Me ponen la pulserita Recomiendo que vean Que suerte Gracias Estamos felices Porque la gente Se va muy contenta Porque hoy Vinimos a Zebra Y todos los compañeros Que nos vinieron a salvar Nos dijeron Che Dicen que la hora De ustedes Está buenísima Y eso nos da Mucha felicidad Así que Estamos contentos Obviamente que Bueno Va remando La cosa Porque nosotros No somos el tanque Que lleva Carlos Paz Pero la tenemos Re clara Y bueno Y amamos lo que hacemos Así que va a estar todo bien Se nota que se divierten Haciéndolo Y eso también es fundamental Muchísimo Es un grupo Re contra lindo Así que estamos muy contentos A disfrutar Gracias corazón Gracias Escuchame Podemos hacer algo Que quiere ser chica El verano Bien Luli Luli ya es Es chica del verano Es lo que no entiende Yo soy la chica del otoño La primavera Pero no del verano Luli ya es chica del verano Cicela también Igual pará El productor Daniel Comba Me dice Pero vos sos actriz Vos no estás para eso Me dice Viste como que Última Trata de contenerme Vos sos todo Luli Quedate tranquila Sos actriz Sos divina Te amo Te amo Te amo Te amo Obviamente que no te vuelvo el saco Bermúdez Está arriba de un éxito Sí Bueno Que se queja Como dice Miguel Ángel Por si Yo pienso que quiere el langostino Está todo Está todo bárbaro ¿Qué más quiere? Vos tenés que pensar también una cosa Sabés que este saco Sabés quién te lo va a devolver Vos sabés Escuchá Sabés las mujeres Que desearían tener en este momento El saco de Gustavo Bermúdez En sus hombros Oye Sabés las escenas Sabés las cosas Que le gritan a Gustavo Bermúdez En el escenario Hay una escena En donde él está sentado Y yo como que lo Viste y lo abrazo Y no sé qué Y las mujeres se mueren Le gritan Papito ¿O no? Me pongo colorado Es verdad Me pongo colorado Le gritan de todo O sea No lo podemos mirar La verdad que lo estamos divirtiendo mucho Pablito ¿Se puede decir que estás a la altura De los fanáticos De Paula y Peter Por ejemplo ¿O no? Y más Y más Tendrías que ir a ver Me encantaría ir a ver Pero no podemos Por los horarios Pero me encantaría ir a ver Casa Fantasma Me encantaría ir a ver Todas las obras Vi Sin Codificar ¿Qué más vimos? Priscila Priscila Que está en el mismo teatro Que nosotros En la Vaganza Y voy a terminar la temporada Viendo todos los hospitales Como son todos Buenísimos Está buenísimo Porque Carlos Paz Tiene como un montón De propuestas re diferentes Así que está bueno Quiero ver todo Y quiero que a todos Les vaya bien Ustedes arrancaron Con el pie derecho Así que me pone muy contento Vamos a estar Registrando imágenes Ahora muy pronto Del espectáculo de ustedes Las tenés que ver Obvio El lunes El lunes es la función de prensa Claro Así es No, función de prensa Todos los días que ustedes quieran venir Están invitados Listo Gracias Bueno, arrancaron Así que ya quiero que hagan La invitación Para toda la gente Para que vaya a verlo Y para que la gente sepa Que no es que hay Solamente grandes producciones En Carlos Paz También Está Los otros Sí, también tenemos Teatro Independiente Estamos con la obra Muerte En Navidad Que es una comedia muy divertida Nada, de jueves a domingos En el Teatro Holiday Y no, no se asusten con el nombre Vengan igual Porque la van a pasar muy bien Hoy estrenamos Hoy estrenamos ¿Vos me dijiste algo muy importante Que vamos a tener entradas Para regalar? Van a tener entradas Para regalar en el programa Así que Mánden mail Mánden mensajitos Sí, vamos a estar dando siempre Cada Por función Vamos a estar dando un número Para que puedan repartir Para que vengan La conozcan Y nos conozcan Conozcan el trabajo que hacemos Y esperemos que les guste ¿Os lo van tratando bien Carlos Paz? Sí, la verdad que es una aventura impresionante Empezamos hoy Que fue el estreno Este sábado 27 de diciembre Y acá no paramos La verdad que le vamos a poner mucha pila Que está poniendo mucha pasión A lo que hacemos A lo que nos gusta hacer Es un producto que nosotros amamos Nos divertimos mucho siéndolo Somos un grupo de amigos Que defendemos el arte De la actuación Así que los invitamos a todos A que vengan A que se animen A divertirse en un velorio Porque esta comedia Transcurra en un velorio Pero créanme que se va a divertir Que se va a reír muchísimo Aprendan de ella Que me vendió la obra Como corresponde Diciendo en el que se trata Terremoto es tremendo Sí, no, no, no Realmente Me asusta un poquito el hombre Muerte en Navidad Pero Simplemente lo leo Transcurra noche buena Pero que es lo más divertido Que puede llegar a ver Gracias No, a ustedes Gracias Buenas 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 En realidad vienes a hablar a ellos ¿En serio? Pero estábamos usted Que sos parte del elenco Soy parte de la creme de la creme La creme de la creme Muy bien Muy bien Emilio Dici está baleando arriba un parlante Lo vengo a rescatar Está desenfrenado Te mandó a buscar el dueño Te mandó a llamar Sí, sí, sí Te lo lleve Directamente a la morgue de judicia Mirá con la camisa que te va a recibir No, un gran Te puedo ir Disfrazarte 15 veces Ah, sí Sí, qué buena camisa ¿Está muy bien? Está muy en saco Ey Qué buena la altura Yo no puedo decir nada Mete la camisa y no en el saco Mete los zancos ahí arriba Ah, sí Lo viste Sí, de ayer Ah, bueno, vamos Un éxito Felicitaciones Che Está muy bueno esto Bueno, a disfrutarlo Gracias Gracias por estar Sé que no sos de venir mucho por acá No, no, no Me ubican en la Biblioteca Nacional Es el momento que llega el domador al circo show Porque las fieras necesitan que alguien las dome Y por eso separamos este informe Las llamadas selfies o fotos que los propios artistas se sacan Para darle difusión a sus tareas Se ha vuelto un material indispensable Para saber qué pasa en esta temporada Cada uno de ellos muestra sus cosas Y no se guardan nada Y hasta los que están de visita Como Jorge Real Silvina Escudero O la que más se destaca Que es Vicky Sepolitaki Quien se animó al primer tople de la temporada En la casa de Moria Kazan Y que fueron tapas de los principales portales nacionales Moria compartió la llegada de un visitante ilustre A su casa alquilada en un country Cercano a la villa Y la propia Elena Calabro relató cuando fue atacada por un perro Y avisó a todos del estreno de Family La obra que comparte con Aníbal Pachano No me quiero olvidar de Flor de la B Quien hace de su Twitter una verdadera arma de comunicación Y te cuenta del éxito extravaganza Donde va a comer Y hasta donde se divierte en Carlos Paz Todo pasa por las redes sociales Y las selfies son las preferidas de los artistas Si no los seguís Quedás afuera Y por eso te invito A que vos también me sigas En arroba Pablo Lalluz Llegó el momento esperado El momento más hot de Circo Show Por eso este trajecito Para que llegas y disfrutes De las producciones que hacen las chicas Con algunos que otros muchachos por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!